Hola, este año hemos trabajado en el proyecto de Huelva Espacios Urbanos con el objetivo de identificar aquellos espacios urbanos que requieran de mejora. Además, hemos acudido a la ciudadanía para recoger esas demandas con el objetivo de mejorar esos espacios que requieran de transformación. ¿No crees que Huelva necesita mejorar sus espacios urbanos? ¿No tienes en mente algún espacio urbano que requiera de mejora? En el proyecto Huelva Espacios Urbanos partimos de que Huelva se divide en ocho distritos censales y hemos identificado un espacio público en cada uno de esos distritos. Entre ellos, como podéis ver, uno es las laderas del Conquero, las marismas de Lodiel o la zona que antes ocupaba el Mercado Antiguo del Carmen, la Plaza del Estadio, el Parque Alonso Sánchez y el Cabezo de la Joya, o la falta de espacios verdes en la zona de Pérez Cubillas, el Polvorín, los Rosales. En estos espacios públicos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado una metodología cualitativa con entrevistas a actores claves, a asociaciones de vecinos y en una segunda fase hemos hecho grupos de discusión para cada uno de estos espacios que hemos identificado. Nuestra intención era analizar los usos que se hacen de estos espacios, el uso actual que hace la ciudadanía, el uso potencial que tendrían estos espacios si se mejoran y cuál es la opinión de la ciudadanía sobre el estado actual y sobre cómo gestionar mejor estos espacios urbanos. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para mejorar la calidad de los espacios públicos y de la ciudad de Huelva? ¿Cómo nos gustaría que fueran esos espacios públicos? ¿Y cómo nos gustaría que fuera la ciudad de Huelva en el futuro? A todas estas preguntas les daremos respuestas en la Noche Europea de los Investigadores. ¡Nos vemos allí! ¡Gracias! ¡Gracias!